Se que jamás quise y aún así dube de todo Soy dulce con los míos, con los tuyos pecos de ácido De casi todo lo que digo crees la mitad Los demás lo oculto en párrafos que muestran la verdad Tengo más fama que el futuro, más de triste que de chulo Más bocas que a la espalda critican que voy de duro Digan lo que quieran, hablen y mientan de mí ¿Cuántas veces de esos te quiero? Dichos más arrepentí Conciencia es clara, aunque piense que haya muerto Son movidas que a la cara y problemas en cada puerto Todo resuelto, con los míos no se juega Tentamos a la fortuna, damos cancha en la refriega Nada que hacer, el mercado no está en venta Guarda tus billetes, mi experiencia no se compra Sin mucho que perder, con muchos por quien dar la cara Sigo siendo debilucho con estas ideas claras No vayas de moderno, te encontraremos el fallo Si Dios fue tu pastor, Baltasar fue mi camello Marco el paso, siento el ritmo, sigo al trueno Soñamos con lo ajeno y fumamos de nuestro propio veneno Derramo mi tueta, no me estrujo los sesos, no es el caso No pierdo el sueño por tanto payaso Que no sabe describirlo en desechos de papel Cuando beben su un barril, no hacían más chicos los cuernos Escucha pollo, así está la movida Mucho gallo sin corral va presumiendo de gallina No van comiendo techos, solo van comiendo esquinas Pues las putas que conozco siguen la misma rutina Lanzando puntas como cartas sin remite de palabras Se lleva el viento cuando se cruza mi gente O lo das todo, no doy nada Experiencia siempre ha dicho que donde hay mierdas Porque algunos se cagan ¿Qué más dirás para intentar que? Traje esta calada, tus palabras, sírvate algo al despertarme Para no irritarme al llegar a mis oídos Maduramos con los daños, no con los años vividos Tirado en la cuneta, olvidado, humillado Lleno de anfetas, drogado y sin metas Retando al pasado estaba él Me marqué no tener su careta al lado No ser su hijo vago, ser el hijo que no conoció Por cruel, tengo el odio en la piel Autodestrucción en sangre Pero también parte buena y es de mi madre Yo tuve un padre, no biológico pero era un padre Tuve dos y ahora no tengo a nadie Muerte entró en el baile Mi aire se lo entregue a ella Deje huella con el alma y con la polla Con cabeza nada Mis ideas calladas Encebradas en mi playa Haciendo bulla Yo soy mi propia estrella Y brilla hasta apagada Brilla hasta apagada GTA VOC 2012 Bitch Yo soy mi типа bro Yo soy mi habit Ella es otra Yo soy mi padre Pensaba en la cultura Lo que me mando Yo soy mi vida